¿Cómo le va, secretario? Qué gusto enorme. Ahí lo vemos. Ese es el aeropuerto de Quito, señor secretario. No, estamos aquí ya en Catamayo. En Catamayo. ¿Cómo le va? Le saluda Alberto Quintana. Estoy junto a Verónica Landete y precisamente el hecho de que esté allá en la provincia de Loja es porque allí es donde se escenifica el mayor deterioro, el mayor daño que van dejando estos incendios forestales. Secretario, bienvenido. Sí, muchas gracias. Primeramente, agradecer por el espacio y para darle la información de primera mano a la ciudadanía. Nos encontramos ya en el aeropuerto de Catamayo, donde pueden constatar que a mi espalda está un helicóptero un helicóptero de la Fuerza Aérea de Perú y un helicóptero de la empresa privada Aeromáster que fue gestionada por la Cancillería y por la Embajada Italiana, que en este momento se disponen ya a despegar para las actividades de sofocación del flagelo en el sector de San Pedro de Vilcabamba. Gracias por la deferencia de atendernos. Sabemos que tiene que estarse moviendo de un sector a otro, pero siempre va a ser importante. ¿Nos puede dimensionar exactamente lo que tiene que ver con la provincia de Loja? ¿Qué puntos no más, en qué sectores no más? Habíamos hablado pues del tema de Vilcabamba, pero ¿cuál es la real situación a esta hora, secretario, de acuerdo pues al reporte actualizado que usted maneja en este momento? Sí, efectivamente nosotros tenemos en este momento, primero a nivel nacional tenemos 17 incendios activos, 5 incendios controlados, específicamente en la provincia de Loja tenemos 6 incendios activos, un incendio controlado y el daño o las afectaciones ascienden a 8.500 hectáreas solo en la provincia de Loja. Y es por eso que el gobierno nacional ha movilizado todos los recursos disponibles. Tenemos acá 4 helicópteros dispuestos para la zona de Loja. De igual manera tenemos, gracias al trabajo en conjunto de varias carteras de Estado, 4 helicópteros también en la SUAE, que están a disposición de los cuerpos bomberos, que recordemos que en este momento son los que lideran el puesto de mando unificado, puesto que se trata de un incendio, ¿no? Claro, claro, que si permita Verónica Landeta tiene otras inquietudes, señor secretario. Un buen día, mil gracias. Bueno, pues ahí vemos que definitivamente, al parecer, hoy van a volver a operar estos helicópteros para poder ayudar a mitigar y pues a aplacar el tema del incendio forestal. ¿Cuáles son los datos que usted tiene a vida cuenta de que este incendio pues ya lleva algunos días? ¿Qué es lo que se ha afectado? Y después de que se den estos incendios, ¿cuál es la planificación que tiene gestión de riesgos? ¿La Secretaría de Gestión de Riesgos para poder recuperar la zona? ¿En qué o qué es lo que han planificado para poder concentrarse y trabajar en ese sentido? Sí, efectivamente, primero las acciones se dividen en dos en este momento. Estamos trabajando en la parte operacional, en la parte de liquidación y extinción del incendio. En ese punto, la Secretaría está liderando, junto con los cuerpos bomberos, pues todas las operaciones en este momento. Entonces, las afectaciones, como le comentaba, ascienden a 8.500 hectáreas de cobertura vegetal solo aquí en la provincia de Loja, siendo el incendio de San Pedro y Vilcabamba el más grande acá en la provincia, que justamente es el principal incendio que estamos atacando en este momento. De ahí viene la etapa de recuperación. Se tienen ya bienes y bienes no perecibles, se tienen también colchones, etcétera. Aquí se lo requiere movilizado ya aquí en la zona. También se está movilizando un camión desde Quito con más bienes, con más víveres, justamente para atender a la población si así se lo requiere. Y ahí viene una etapa de recuperación que está a cargo del Ministerio del Ambiente, justamente en la zona que hay que reforestar. Es una etapa que el Ministerio del Ambiente está liderando ya en Quito, va a liderar en todas las provincias donde tenemos esta afectación de incendio forestal. En este momento está ya por despegar uno de los helicópteros. La idea es seguir acá monitoreando que Loja, Azuay y todas las provincias afectadas por los incendios forestales sientan el respaldo del Gobierno Nacional, que en este momento está totalmente desplegado el territorio en varios cantones, en varios sectores del país, para atender a la población de primera más. Sí. Le preguntaba el tema de qué es lo que harían después de, obvio, mitigar, porque esto es la emergencia, es la urgencia. Porque ya de estos eventos, y obviamente generados por el tema del cambio climático, y en este caso, pues no sé el de Loja, que es lo que ustedes tengan, pero bueno, en el de Azuay ya nos dijeron que ha sido provocado. En todo caso, por la mano del hombre, por las dos, por la mano del hombre, de malintencionado o por el tema que hemos devastado, este tipo de eventos se dan. Entonces sí me gustaría saber cómo van a concentrarse, porque en ese sentido, en lo que harán después, hoy la urgencia es obvio, mitigar, pero qué se hará después, aparte de ayudar a los damnificados, ayudar a las personas que definitivamente han sido medio afectadas, qué se hará porque luego de cada tragedia siempre vemos que los trabajos o las planificaciones para poder recuperar siempre van lentas. Por eso le preguntaba. Especialmente tenemos varias cosas que hacer respecto a los incendios forestales. Primeramente, estamos planteando ya con nuestro sistema de alerta temprana multiamenaza, también considerar el tema de los incendios forestales. Es verdad que el origen inicial de los incendios forestales no es natural. El origen inicial de los incendios forestales es antrópico, es decir, lo produce el ser humano. 99% de los incendios forestales los produce el ser humano. Una cosa es que los produce intencionalmente y otra cosa es que no los produce intencionalmente. Sin embargo, la actividad humana es la que genera o la que inicia los incendios forestales. En ese sentido, hay que trabajar campañas agresivas, es decir, en civilización a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que entender que los provocamos nosotros, los seres humanos. Y en este momento hay varias denuncias ya colocadas. El Ministerio de Gobierno va a hacer el seguimiento de esas denuncias. Inclusive, estamos planteando la posibilidad, ya se encargarán las autoridades correspondientes, de identificar esto como terrorismo. La verdad es que en este momento nosotros, al menos la Secretaría, está concentrada en la etapa tanto de respuesta como de recuperación. Sin embargo, también hay que paralelamente trabajar en el tema de buscar a los responsables y que les caiga todo el peso de la ley. Qué bueno, definitivamente que estén trabajando en ese sentido. Esperemos que las temperaturas también ayuden en el tema de la mitigación y del control de este incendio, aunque el INAM me ha dicho que habrá altas temperaturas, Alberto. Sí. Secretario, siempre me gusta dejar, hacer el reconocimiento respectivo, al hecho de que usted, cuando le solicitamos las entrevistas, siempre está con esa diligencia de atendernos. Eso lo dejo siempre por delante. Y tal vez, hace un momentito hablábamos con el señor alcalde de Cuenca, ¿no? Y se refería a esta situación. En el caso de Cuenca, ellos ya tienen incluso, ya a través de la empresa pública etapa, ya están interponiendo recursos legales contra quienes han provocado los incendios forestales en los temas del Caja y de otros puntos de la capital azualla, ¿no? Bueno, tal vez insistir en algo, ¿no? Yo creo que los ecuatorianos, y esto debería de ser, pues, un tema que deberíamos de asumirlo como un verdadero reto para el 2025. Más allá de que haya un proceso electoral en el mes de febrero, deberíamos de plantearnos esta necesidad de emprender una gran campaña de reforestación a nivel nacional, ¿no? La Secretaría de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Ambiente, los tres niveles GACS, prefecturas, municipios, e incluso las juntas parroquiales rurales, y toda la colectividad deberíamos de unirnos en una gran cruzada porque las amenazas que se nos vienen son tremendas. Ahorita estamos enfocados en el tema de la crisis energética, pero también no podemos dejar de lado el tema del déficit en las cuencas hídricas, ¿no? La falta del recurso agua, que es elemental para la vida. Las altas temperaturas en las ciudades son productos también de la deforestación. Entonces, yo creo que sí deberíamos de trazarnos una gran cruzada que incluso debería de ser asumida también por los líderes del país, incluso, pues, quienes no están gobernando, pero de alguna manera, pues, tienen injerencia, ¿no?, en el campo político o empresarial. Todos deberíamos de asumir esto como una gran cruzada, más o menos como cuando se daba este tema de la desnutrición infantil, ¿no?, o el tema de la vacunación en su momento contra el COVID-19. Así que, de todas maneras, quería dejarle planteado eso, ministro, para ver si se puede ir dándole forma a aquello. En medio de la emergencia, no dejar de lado esta gran iniciativa. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, como usted bien menciona, la gestión de riesgos es responsabilidad de todos. Desde el ciudadano, desde los primeros niveles de gobierno, como el parroquial, canzonal y provincial, y obviamente el gobierno nacional. Nosotros tenemos todos los esfuerzos por reforestar, y vamos a incluir también a la academia, y la ministra también va a dar declaraciones en el tema del plan que se tiene a nivel nacional. Ya hemos comenzado por la capital de la república, y vamos a seguir por todo el país. Lo importante es que esta crisis climática, el cambio climático, debe ser enfrentada por responsabilidad, tanto por ciudadanos como las autoridades. Y nosotros vamos a trabajar, respetando el plan nacional de reducción de riesgos, para justamente no tener que sufrir esto en los próximos años. Ministro, agradecerle. No le quitamos más tiempo. Sabemos que las tareas, pues, lo llaman. Gracias por atendernos. Desde Catamayo es el secretario de gestión de riesgos, Jorge Carrillo. Que tenga excelente día. Gracias a ustedes por el espacio. Un buen día. Son las siete de la mañana con trece minutos. Ahí está.